¿Qué tal, honga honga? ¿Preparado para la versión 2.4b de Wild Rift? Yo no, vamos a ello. Empezamos con un nuevo evento, ¿vale? Con Brandt, que va a salir, va a estar muy roto en medio y de support. Veremos las estadísticas, pero es que la pasiva y la R... Rotísimo. Luego tenemos a Nunu, vamos a ir haciendo bola de nieve ahí por el mapa. Estaría muy guapo algún tipo de evento con la grieta de nieve, ¿no? Como en el LoL PC en invierno, pero antiguamente. Bueno, ¿qué van a sacar estos dos campeones? Este campeón tampoco me hace mucha gracia, a lo mejor sale muy broken. Y este campeón... No sé cómo se cura. Luego aspectos que no me interesan, accesorios que no me interesan. El evento que sí, porque me va a dar esencia azul seguramente. Y alguno de estos dos campeones seguramente. Y va a salir el 9 de septiembre, ¿vale? A las 2 de la noche. O de la mañana. Dependiendo cómo lo quieras ver. Luego, empezamos con los campeones. Corrección de Ari. Con la R, ¿vale? Tenía una... Bueno, algo que ya la han corregido. Ahí lo podéis leer. Akali. La marca del asesino. La verdad es que han cambiado el formato de cómo se ve. Ahora está así en un recuadro y tal. Pero lo que te diría Will Rift. Que, tío, por mí las habilidades. ¿Qué es esto? Marca del asesino. ¿Esto qué es? O sea, yo sé que es la... No sé lo que es. Supongo que es la E. Pero es que antes te decías un 1, un 2, un 3. Es que yo no me sé los nombres de las habilidades. Yo es que no tengo que sabérmelo nada. Se dice el 1, 2, 3, QW, E, R, Ultimate. ¿Sabes? Pues bueno. Han bajado la velocidad de movimiento del 50% al 30. Y el daño básico del 40 a 180. ¿Qué pasa? Que Akali está muy fuerte y lo está nerfeando. La primera habilidad... Esta supongo que es la tercera habilidad. La de teletransportar y tal. Pero creo que está nerfeando las estadísticas del 2, del 3. Seguramente veamos algo del 2. Porque lo que está roto es la primera y la R. O sea, la R no tiene sentido el True Damage y tal. ¿Vale? Así que vamos a ir viendo este tipo de cosas. Pero aún así se va a estar baneando. Luego tenemos Axion. Ya sabemos que Axion tiene un kit de habilidades muy cheto. Que dejo aquí arriba mi Kia de Axion. Que está muy guapa. Axion tiene un kit de habilidades muy roto. ¿Qué pasa? Que sus estadísticas bases son bastante bajas. Y bueno. Pues pasa lo que pasa, ¿no? Que hay gente que no lo ve fuerte. Pero es muy complicado jugarlo, ¿vale? Porque tiene una skill diferente al resto. Vale. Pues el Boomerang, que sé que es la primera. Pues el daño básico, pues lo va a subir, ¿vale? Lo van a subir. Para que al level del 7, creo que recordar que tienes las 4 skills de máximo level. Va a estar bastante bien, ¿vale? Aparte que el ratio de AD, que tal, que es el mismo y tal, está bastante bien. Ahora, el balanceo heroico. Puedes estar golpe crítico que infringe un 150% del daño. Antes existía el golpe crítico de balanceo. Simplemente que le habrán implementado el porcentaje de crítico. Porque yo he visto que cuando hacía críticos, pegaba más. ¿Vale? Pero bueno. Simplemente le habrán puesto o le habrán subido o no sé qué han hecho. Vale. La ultimate. Nuevo. Ahora el daño aumenta por probabilidad de impacto crítico. O sea. Lo que están haciendo es que ya no veamos la build que dejé en mi guía, ¿vale? De attack speed. Sino que se haga de críticos, ¿vale? Quiere que Axan sea un campeón que no escale con la pasiva de los 3 hits. Sino que, bueno, full crítico, ¿no? Y ahora con los cambios que hicieron en los objetos. Creo que es relativamente normal que quieran ver críticos. Hosties. Luego tenemos al Gragas que lo ha nerfeado el early game. El Barril la han jodido bastante. La Furia ebria también. Pero tampoco mucho. Las estadísticas bases también. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué han nerfeado esto. Porque se va a venir otra cosa muy chula, ¿no? Porque se está viendo mucho contra Katarina. Contra todos. Sebel Gragas. Es que tiene unas estadísticas de AP y de tanque muy heavy, ¿vale? Esto ya te digo que... Que... Da igual. ¿Vale? Porque el daño básico va a seguir igual. Te lo vas a un grade a igual. Si el daño AP... Las estadísticas AP siguen estando las mismas. La ralentización te da igual. Porque vas a guayun shotear al enemigo. Así que está muy bien. Sigue estando bien. Katarina. La vida básica la han bajado. Porque esta perma va en el campeón. Es un campeón que la gente no sabe jugar con él. No sabe guardarse las ultimates o el CC directo contra Katarina. Sino que tira sus cosas. Luego viene Katarina y se hace una pentakip. Cosas de la vida que no saben jugar. Yo por eso la baneo. Porque la gente no sabe jugar Katarina, ¿vale? Pero Katarina como tal no me parece buen campeón. ¿Vale? O sea... Sin más. Kenen. Lo están subiendo muchísimo. También por eso el nerfeo de Gragas. Quieren ver a Kenen jugando en la grieta. ¿Vale? Vamos a tener el Shuriken. Las estadísticas base la han subido. Pero los ratios no. ¿Vale? Eso es daño básico. La tensión L es trigaka. Creo que es la E o la W. Creo que es la W. Daño adicional e impacto. Vale. Esto es la W. Que ahora va a ser básicamente muchísimo más de daño. Y quiere hacer tanto de 20% de la vida. La verdad. Vale. Esto es daño de 100% adicional de AD. Más el 25% del pH. ¿Vale? Pues simplemente quieren que sea un poquito... A lo mejor vamos a ver un Kenen AD. ¿Por qué? Porque fijaros. La velocidad de ataque aumenta entre 40, 50, 60 y 70. Bueno. O sea. La ataque de rayo. Quiere que... ¿Quiere que Kenen sea AD? ¿Es lo que estoy viendo? ¿O Will Rift? ¿Qué queréis hacer? Yo creo que sí. Porque por eso se hace... Porque el Shuriken no se mejora con Kenen AD. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te mejoras la W o la E. Que te da estadísticas bases. Velocidad de movimiento y tal. Y el Shuriken simplemente para castear la pasiva del 2 o la W. Así que bueno. Nerfeo de Kazis. Obviamente. Pero es un nerfeo muy simplón. ¿Vale? Esto es como la de Rengar. Muy simplón. Muy... La curación y tal. Es que son cosas simplonas. Sigue estando fuerte. ¿Vale? Sigue estando fuerte. Luego tenemos al Master Yi. Que el estilo Wuhu es creo que en la tercera. Y el daño verdadero adicional lo han bajado bastante. Y el enfriamiento de la R muchísimo más. ¿Qué pasa? Que Maestro Yi se estaba cogiendo bastante. Y es el típico campeón de mierda. ¿Vale? Súper fácil. Que lo coge cualquiera. Y te empieza a reventar. Y si ya hay algún tipo de Lulu. O composición de pil para el Maestro Yi. Se puede hacer la partida muy bestia. Y menos mal que todavía no ha salido Tarek. Si no. Esperaos. Es un campeón muy estúpido. Muy poco skill. Y está dando bastante win ratio. Y claro. Eso no mola. La verdad es que es bastante frustrante. Un campeón que... Que se hace inmortal con la primera y tal. Y da mucho por culo. Y no lo puede ralentizar. Solamente es tunear. Sigue siendo como Katarina. Pero con el tema de la primera habilidad. Sí que da más juego a hacerte algunas plays y tal. Y el rango que tiene tampoco tiene mucho skill. La verdad. Luego Rakan. La han nerfeado con el combo de Chaya. Con la cantidad de escudo que daba adicional. En vez de 200 a 125. Es que se hacía el Rakan AP. Con Chaya Rakan. Y eso era una locura. Luego entrada grandiosa. Creo que es la W. El daño básico lo han bajado. Porque como se lo están haciendo AP. Ya de por sí. Si tiene un daño básico bastante elevado. Si es ratio AP. A tomar por culo. La premura. Velocidad de movimiento. Pues aumenta. Eso está bien. Que esto es bastante importante. Luego tenemos a Soraka. Que la habían bufeado hace poco. Y estaba bastante bien. La verdad. Luego. Tenía una habilidad pasiva. En la Q. Que si acertabas con la Q. O sea con la primera. Luego la curación. Pues te daba un efecto. Que no gastabas casi vida. ¿Vale? Y luego la curación total. Ah. Rejuvenecimiento. Pues obviamente. Lo han bajado también. ¿Vale? Que estaba muy fuerte. Y la duración de inyección astral. Pues es esto. ¿Vale? Así que. Sin más. Es un nerfeo considerable. Es que Soraka. De no verse. A verse bastante. Pues bueno. 3. ¿Qué pasa? Que este campeón. Tiene estadísticas. Bases muy bajas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la pasiva. Te daba. Bueno. Las almas. Te daban armadura y tal. Pero bueno. La vida básica. 610. Luego la regeneración. De vida básica. Muchísimo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque 3. Entraba. Y moría. ¿Vale? Era muy. Era muy raro. ¿Vale? Entrar con la primera. Era porque la gente. Tenía miedo. De que te cuan. Shotearan. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Que ahora. Se puede entrar. Puede aguantar un poquito más. Porque no tienen la vida. Y tal. Bueno. Ahora. El porcentaje básico. De aparición de alma. Ha aumentado. Para aumentarle. Esa armadura pasivamente. Contra mala suerte. No ha cambiado. ¿Vale? El camino oscuro. Que es la linterna. Que lo han bajado. No. Lo han subido al principio. ¿Vale? Porque la linterna. Como tal. No se lo están mejorando. Se suelen mejorar. La tercera. La primera. Y luego. El camino oscuro. ¿Vale? Luego tenemos la. El 3. Que el tiempo de cargada. La pasiva. De 10 segundos a 6. Es básicamente. Para que los 3. Puedan empezar a tradear más. Empezar con la. Con la 3. Y tal. Con los. Con los minions. O hacer. Algún tipo de más de cosa. Porque la verdad. Es que los 3. Que me ha tocado. No han hecho nada. Pasamos a Ucom. Han eliminado. Modificación. De reducción de curación. Del 80%. Al atacar a súbditos. O sea que. Bueno. Supongo que ahora. Se curará más. ¿No? Porque. La reducción de curación. Del 80%. Al atacar a súbditos. Supongo que ahora se cura. A pesar de que. Un jungla formidable. El Wukong. Sigue teniendo problemas. A la hora de hacerse hueco. En la calle del varón. Y para que mierda. Queremos un Yukong. En la calle del varón. Tío. Van a eliminar. Modificar. Reducción de curación. Vale. Básicamente. Para. Pues esto. Ahora en fase de línea. Si hay una cantidad de oleadas. Bastante cheta. Pues te vas a ir curando. Mientras pega al enemigo. Bueno. He hecho en Zao. Que está. Giga fuerte. La armadura básica baja. La vida básica cambia. Sigue siendo. Un campeón de disengate. Engage. Muy bestia. A ver. Engage. A ver. Simplemente. Que es como un G. Pero más útil en equipo. Da mucho por culo y tal. Y está muy bien. Tío. Está muy broken. Aparte. Que con las estadísticas. Y el kit de habilidades. Que tiene el ataque speed. Vemos como. Campeones de early. Que es que Xin Zhao. Se lo come. Vale. Y eso es preocupante. Porque es que te hace. Todo. Es un campeón fuerte. Te pilea el equipo. El. O sea. Ultimate es como R. Alcics y tal. O sea. No le hacen nada. Bueno. Una locura. Vale. Hoja cargada de los Solaris. Pasamos ahora a los objetos. ¿Qué pasa aquí? Pues la velocidad. Vale. Lo que han hecho es. Que van a aumentar muchísimo. El daño verdadero. Y el daño máximo. Daño verdadero. Lo van a cambiar a daño mágico. Y el daño verdadero. A daño mágico. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si os fijáis. La han subido. ¿Vale? ¿Por qué la han subido? Porque la resistencia mágica base. Sí que tienes. Tú como campeón. Sí que tienes resistencia mágica. Pero el daño verdadero. Te lo va a dar. ¿Vale? Sí o sí. ¿Qué pasa? Que esto es quiera que no. Es un nerfeo. ¿Vale? Porque contra los tanques. ¿Vale? Como tanques. Ya no le puedes hacer ese true damage. Que será la hostia. Aparte la velocidad de ataque. Lo han bajado muchísimo. Vamos a ir a lo mejor viendo algún tipo de cambios. La velocidad de habilidad es obviamente el nerfeo. Ya no todos campeones se lo pueden hacer. Es que estaba muy, 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 muy bien. Vamos a tener que ver este cambio de daño mágico. Contra campeones squishy y tal. Se van a estar bastante bien. Pero contra, por ejemplo. No sé. ¿Qué te diría? Te estaba diciendo cosas de LOL PC. Tipo Maokai, Shen y ese tipo de cosas. ¿No? Pero campeones que se hagan resistencia mágica base. Pues este objeto es una mierda. ¿Vale? Luego la armadura de Warmon. Lo han bajado para la activa. ¿Vale? Para curarte como un cabronazo. Pues antes era 2500 de vida máxima. Se necesitaba entre 2 o 3 ítems. No lo sé muy bien, la verdad. Y ahora se necesita un ítem y medio. ¿Vale? O sea. Esto es para que la gente se haga Warmon y pelee. Se pare de pegar. Coja vida otra vez. Y empieza otra vez a hacer el honga honga. Aparte de que, bueno. Se está viendo muchas hojas de rey y tal. No creo que este cambio... Es tocho, ¿eh? Es tocho para un power spike rápido y tal. Pero sin más. Aparte, a ver. También es cierto que la vida le hace counter tanto a la D como a la P. O sea, está muy bien. Pero, bueno. Tendremos que verlo. Los objetos de magos. Ahora, el roba almas. Que es una mierda. ¿Vale? Puntos de habilidad la han subido. Pero me parece una puta mierda. El difrado encantado es para hacerte el tormento de liandre. Que ahora la amplificación máxima del daño pasa de 10 a 6. Un nerfeo muy bestia. Porque las estadísticas que te daba y encima esto era una locura. Aplicación de daño por segundo de 2 a 1,2. O sea que se lo aplica más rápido. O ampli... Ah, no. Amplificación. Vale. Claro, ahora le das menos para llegar al 6. Me gusta. Me gusta. Yo que no soy medio. Pues que se goa. El eco de Luden. Pues le van a subir la velocidad de habilidades. Se va al eco de Luden. Ya de por sí se ve bastante. No sé por qué este cambio tanto hecho. Vale. Es porque como se hacen también la gente del tormento de liandre. Para que diga. Buah, ahora no tengo tormento de liandre. ¿Qué mierda me hago? Bueno, pues el eco de Luden sí o sí. Pero yo hubiera amplificado otro ítem más. ¿Sabes? Porque hacerte el roba almas es que vaya verga mierda. ¿Sabes? Luego tenemos en runas. Runa clave fuente de vida. Ahora la relación de poder de habilidad de la curación sobre aliados. Es de 40 al 30%. Y la poder de habilidad de la curación sobre uno mismo. Es de 20 al 10%. Vale. Este es el ítem que tú pegas y el otro pega y os curáis y esas cosas. Se está viendo bastante en el rol de support. No sé si es porque... Bueno, vamos a leerlo. Es un tanto poderosa en la configuración de poder de habilidad. Así que vamos a rodecir un poco su poder de habilidad. O sea, un poco su poder. Debería seguir siendo un gran opción de los jugadores de apoyo. Y resulta útil hacia el final de la partida para quienes están comprando mucho poder de habilidad. La verdad es que no sé por qué dicen PH y no dicen poder de habilidad, tío. Porque hay mucha gente que no entiende esto. ¿Vale? Vale. La relación de poder de habilidad de la curación. Esto es para los Rakans, las Lulu, las Hanas. ¿Vale? A ver. Es que una Leona no se lo va a hacer. Un Brown tampoco. Un Alistar tampoco. Es que era lo único que se podía hacer. Esta runa era para los AP. A ver. A mí me parece perfecto. Porque es que mi support nunca acertaba ninguna habilidad. Y el otro me pokeaba y el AD Carry se curaba. Así que por mí está bien. Luego, rotaciones que no. Y listo. Así que tenemos el evento de Brandt y Nunu. Bastante tocho. Y voy a subir a Challenger. ¿Vale? Si los que habéis quedado aquí ahora os voy a comentar. Voy a subir a Challenger. ¿Vale? En Twitch. Ahí arriba veis el horario. De dos y media a seis y media. Y nada. Vamos a darle mucha caña. O sea. Voy a hacer una pequeña guía de cómo subir a Challenger. Va a ser duro. Pero bueno. Ahí voy a estar todos los días. ¿Vale? Así que sin más dilación. Nos vamos a otra cosa. Mariposa. Mariposa.